Una profunda indignación ha provocado entre los usuarios de Facebook la publicación de una mujer que se identifica como Grace Martínez en el municipio de Guatabampo, en Sonora, donde ella está vendiendo o supuestamente está vendiendo a un bebé recién nacido bajo el lema de para lo que quieran, órganos, adopción, y ella pide 30 mil pesos en una página que se llama Limpia tu Clóset Guatabampo, que cuenta con casi 75 mil miembros que se dedican a la compra y venta de artículos como todas estas páginas de subastas. La publicación ha sido borrada en varias ocasiones y la misma Grace Martínez ha estado subiendo constantemente la foto de este pequeño bebé que seguramente es de los que se encuentran o aparentemente de los que se encuentran robados. El diario El Yaqui de Sonora dice que las autoridades municipales y estatales se encuentran investigando los hechos para dar con él o la responsable de esto. Edgardo Miranda, dice el diario, director de seguridad pública, informó que bajo las indicaciones del alcalde Eliodoro Soto, el alcalde de Guatabampo, se hizo una investigación y todo parece indicar que la cuenta de Facebook de Grace Martínez es falsa. Y vaya sorpresa porque News México sí encontró a Grace Martínez, sí la contactó, sí la escribió. Estamos en espera de que nos responda. Ya la tenemos dada de alta en los perfiles de News México. Las fotos coinciden perfectamente, la foto de perfil de esta Grace Martínez coincide perfectamente con la que está en la página de Limpia Tu Clóset Guatabampo. Además, ahí ella en su misma página, como lo estamos viendo aquí, en las fotos, en los screenshots que hicimos de la página de Grace Martínez, que la localizamos, está también ahí de que ella está unida a este grupo de Limpia Tu Clóset Guatabampo. Ella dice que es de Ciudad Obregón, Sonora y que está viviendo actualmente en Guatabampo. Edgardo Miranda, según dice el diario de Yaqui, le pide a la ciudadanía que tengan un uso responsable de las redes sociales y evitar hacer este tipo de publicaciones en grupos de venta, ya que este tipo de bromas son consideradas un delito al vender y exponer a un menor. Como ayuntamiento ya estamos investigando. Pero como reiteramos nosotros en News México, ya localizamos a esta mujer de Grace Martínez. Por lo pronto, la AMIC de Guatabampo informó que dicho delito se trata de una posible trata de blancas, puesto que con el nuevo sistema de justicia penal, una persona implicada en un caso así no es apto para la apelación de fianza. Es decir, que si a esta Grace Martínez la detienen, no va a tener derecho a salir por fianza. Sin embargo, las autoridades están pidiendo que se interponga una denuncia formal para poder darle seguimiento al caso porque no pueden seguir el tema por una simple fotografía de una red social. Con respecto a la página web de Grace Martínez, se ve que es una joven que se dedica aparentemente a la vagancia. Se dice comandante en jefe de Seductive Woman, que su empleo anterior era aeropostale, que estudió en la escuela primaria Colegio de Sonora, que su anterior escuela sigue siendo Colegio de Sonora, que vive en Guatabampo y es de Ciudad Obregón. No da más información. Tiene muchos amigos, todos se ven normales, jóvenes, entre jóvenes de entre 15 y 18 años, nada del otro mundo, no se ve nada normal en la biografía de esta chica. Es fanática por lo que se ve de los grupos coreanos que están muy de moda entre los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.